Pero ahora, tal como lo habíamos anunciado, es el momento de recibir al presidente del Sindicato Único de Enfermeros. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización. Sarcas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. Seaportones.com Lo dicho, el presidente del Sindicato de Enfermeros, Daniel Morales, acá en el 98.7. Buen día, bienvenido, Daniel. Buenos días, Alejandro. Un gusto estar contigo y buenos días para la audiencia. Tenemos una charla pendiente del último tramo del año pasado que tiene que ver, contémosle a la gente, que tiene que ver con una participación tuya en el programa de Canal 12, esta boca es mía, en el que participo como panelista, a propósito de una esgraciada situación que provocó la muerte de una enfermera, ¿no es cierto? Sí, en ese momento nosotros denunciamos algo que ya se venía denunciando hace mucho tiempo. El problema es que yo te mandé un mensaje por meses después, porque después que yo terminé de hablar, bueno, los panelistas hablaron y había cosas que no, como no sabían o como no se podía haber llegado. O sea, te explico, es muy difícil llegar en Montevideo a las radios y también a la televisión. Nosotros en el interior hemos denunciado esto durante, hace dos años lo venimos denunciando, toda la mala situación que vive enfermería en este país, donde somos un elabón muy importante dentro del equipo de salud y estamos pagos y trabajamos en condiciones que no son las correctas. Tenemos un, estamos muy mal remunerados, te explico que el sueldo de un enfermero en este país anda en la mano en 18.000 pesos, ¿está? Por trabajar seis horas, cuatro días trabaja y uno descansa, y bueno, todos sabemos que la enfermería está a las 24 horas del día, a los 375 días del año, al servicio del paciente y al servicio de la comunidad. Eso implica que la mayoría de los enfermeros tengan que trabajar de 12 a 18 horas por día, cosa que es algo que no es correcto, eso implica de que muchos enfermeros, primero aparte de la enfermería, los enfermeros son la mayoría mujeres, aparte de eso son jefas de familia, ¿está? Entonces, imagínate tú que trabajando 12 horas por día y después tenés que dedicarte a tu casa y a tu familia es totalmente complicado, eso implica de que los enfermeros sufran del famoso síndrome de Bernal ¿Cuál es ese síndrome? El síndrome Bernal es un síndrome que se sufre habitualmente en enfermería y los médicos, que es cuando uno tiene la cronificación del estrés laboral, es lo que se le llama cuando estás quemado, que ya no te interesa nada, estás despersonalizado, todo te importa un carajo, y por lo tanto no rendí para nada a nivel laboral. ¿Tú decís que eso es habitual entre ustedes los enfermeros? Es muy habitual y cada vez más, y se está estudiando a nivel mundial, porque está creciendo a nivel exponencial, a nivel de los integrantes de enfermería y los integrantes médicos. Tal es así que en el último curso que hizo de capacitación del Ministerio de Salud Pública, le dedica un capítulo entero que lo hace obligatorio al síndrome de Bernal. Entonces digo, hay compañeros que los están jubilando a los 50 y pico de años por sufrir esa patología. Ahora, esa patología, de acuerdo a lo que vos estás informándonos, a nosotros tiene como una dimensión global, mundial, ¿no es cierto? Sí, pero más se da en los países donde el enfermero tiene sobrecarga horaria. ¿Qué sería el caso Uruguay, digamos? Exactamente. En Uruguay, un enfermero promedio no trabaja menos de 12 horas. El 60, más del 60% de los enfermeros trabajan 12 horas y algunos 18 horas. Entonces, la enfermería en este país está sumergida totalmente y por eso fue que nosotros surgimos, porque realmente veíamos que durante años la enfermería está postergada. Te decía, el salario que tiene un enfermero es de 18 mil pesos en la mano. Cuando estamos hablando de 18 mil pesos en la mano, sabemos muy bien lo que vale la canasta básica familiar. Es imposible, trabajando en un solo lugar, y aparte, ni trabajando en dos lugares, llegamos a la mitad de la canasta básica. Y esta serie de reclamos, esta serie de reivindicaciones a propósito de condiciones de trabajo y salarios, ¿de alguna manera contribuyeron a que ustedes hace dos años y poquito se fueran de la Federación Uruguaya de Salud y de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? Sí, eso contribuyó a que nosotros nos empezáramos a unir como un movimiento que hizo una manifestación en 18 de julio, el 26 de mayo del 2015, donde hubo más de 3 mil enfermeros en 18 de julio. Pero nuestra intención nunca fue irnos de la Federación del PICNT. Nos fuimos del PICNT porque el PICNT nos echó. O sea, nosotros fuimos a una reunión con el secretariado del PICNT, a instancias de Varaibar, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, que él fue el que nos dio la idea de por qué no hacíamos un gremio pura, exclusivamente de enfermería. Cuando hablo de enfermería, hablo de enfermería y licenciados. Los licenciados no escapan a ganar, ganan 22 mil pesos en la mano, otro, un sueldo también de hambre. Entonces, ahí fuimos a hablar con el secretariado del PICNT, a instancias de Varaibar, y nos echaron del secretariado del PICNT. Por eso fue que nosotros dijimos de formar este sindicato que aglobera a todos los enfermeros del Uruguay, tanto público como privado, de todo el país. Pero que no están ni en la FUS, ni en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y por ende tampoco en la Central de Trabajadores. Exactamente. Y te hago una pregunta, una pregunta, te diría casi de estrategia sindical, más allá de las ideas. Alejarse de gremios fuertes, contundentes, y ni hablar, alejarse de la Central de Trabajadores, en lugar de fortalecer vuestro reclamo, ¿no lo hace aún más débil? No, porque nosotros unidos, los enfermeros unidos, podemos lograr enormidad de cosas. Pero no han logrado mucho, al parecer, por lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, hace dos años que estamos trabajando, ellos hacen 40 años que están en la Federación Uruguaya de la Salud. O sea, ha logrado... A eso me refiero, justo, sí. Ha logrado que el otro día tuvimos un aumento de 3%. Nosotros pusimos el tema de enfermería en la calle. No hemos logrado, por ejemplo, que no poder llegar a los medios de prensa en Montevideo, en el interior, en todos los medios de prensa salimos y tenemos secretarías de nuestro sindicato en casi todos los departamentos del país. Y hemos tenido, y tenemos en algunos departamentos que ya somos mayoría. Somos el primer gremio, ya pasamos a la Federación de Salud Pública y a la Federación Uruguaya de la Salud en muchos departamentos del país. Entonces, digo, nosotros hemos logrado que pusimos el tema nuestro en la calle. Pusimos nuestro tema en el Parlamento. Cuando nosotros vamos al Parlamento y hablamos con los parlamentarios, los parlamentarios no tenían ni idea de la situación de enfermería. Acá hay una ley, Camino, que se llama la Ley 18.815, que yo te la nombré. Esa ley que se reglamentó el año pasado, con la reglamentación 354 barra 014, deja a todos los enfermeros trabajando fuera de la ley. O sea, todos los enfermeros que estamos trabajando hoy, estamos haciendo cosas que según la ley no la podemos hacer. ¿Está? Me entiendo. Me entienden la gravedad del tema. Y en ese contexto, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes como sindicato piensan dar? Bueno, nosotros, el próximo paso que estamos dando, vamos a hacer una denuncia en la OIT sobre ese tema. Vamos a plantear, estamos hablando con el asesoramiento legal para darnos un plazo, darle un plazo al gobierno para poder tener una solución. Si no, nos vamos a regir pura y exclusivamente a hacer lo que la ley dice. Y la ley dice que los más llamados auxiliares de enfermería no pueden hacer tareas de mediana y alta complejidad. O sea, eso que quiera bien claro. ¿Qué quiere decir tareas de mediana y alta complejidad? O sea, si vos vas a una mutualista o atenderte, no sé si sos usuario de ACE o de una mutualista privada, el que te atiende y el que te pone una vía, el que te pone una medicación intravenosa, el que te pone una zona de azogástica, el que te hace un electrocardiograma, todas esas técnicas las hace un auxiliar de enfermería, mal llamado auxiliar de enfermería porque esas técnicas son tareas técnicas, no son tareas de auxiliar. Entonces, nosotros tenemos un título que no nos corresponde con la tarea que tenemos, que hacemos, ese enfermero está incurriendo, está haciendo cosas fuera de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que esas técnicas de mediana y alta complejidad solamente las pueden hacer las licenciadas. Pero resulta que las licenciadas son 3.400 nada más en este país, cosa que es imposible que puedan hacer esa tarea porque pura exclusivamente por la poca cantidad que existen, se dedican a la parte de coordinación, de delegar las tareas, de supervisar, ¿está? Entonces digo, estamos actuando todos fuera de la ley. La Federación Uruguaya de la Salud y la Federación de Salud Pública en ningún momento han denunciado esto, los que sí lo estamos denunciando somos nosotros, ¿está? Y nosotros estamos con tareas, con diálogos, con distintos ministros del país, donde nos dan la razón. El ministro de Salud Pública nos da la razón y nos dice que lo que estamos, que nosotros tenemos, nos asiste la verdad. Pero el problema es que los gremios y la academia, o sea, la facultad de enfermería, parte de la facultad de enfermería, que es la mayoría, que son los que manejan la facultad, están en contra de la tecnicatura de enfermería, que sería lo que ajustaría a la ley a lo que es el trabajo de enfermería en el Uruguay y ahí estaríamos todos amparados en la ley. Bueno, Daniel, hagamos esto, sigamos de cerca la peripecia de ustedes, el reclamo de ustedes, y más temprano que tarde nos volvés a ayudar a poner la mañana en camino, ¿de acuerdo? Bueno, yo te agradezco mucho. Nosotros vemos que la enfermería es un área muy sensible de la sociedad de este país, que no se le da mucha trascendencia porque no somos noticia. Vamos a hacer noticia el día que digamos, bueno, muchachos, ¿sabes la qué? No vamos a hacer más nada y vamos a hacer lo que dice la ley. Y si nosotros hacemos eso, se colapsa el Sistema Nacional de Salud, porque nosotros somos la espalda, nosotros ponemos todos los días la espalda nuestra y se apoya en nuestra espalda el Sistema Nacional de Salud. Y nosotros ya estamos hartos de ser la cenicienta del equipo de salud. O sea, ya no damos más y estamos con todas las ganas y con toda la fuerza para poder cambiar esta realidad y que se le dé a la enfermería el lugar que se merece en el equipo de salud. Nosotros somos primordiales dentro del equipo de salud. Somos un bastión dentro del equipo de salud. Y sin la enfermería no existe el Sistema de Salud posible. Así que te agradezco y estoy a las órdenes y cualquier novedad, te la informo para que vos sepas en qué andamos. Al presidente del Sindicato Único de Enfermeros, Daniel Morales, muchas gracias por ayudarnos a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización. Sarcas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.